Vamos a ver todos los refuerzos de Gallardo, a ver Vamos a ponerlo en pantalla Y ya mismo Vamos a ver aciertos Y errores, a ver Miren Muñeco cuando apenas llegó Luke de recién llegado 2014, Pisculichi Acierto, Mora Acierto, Sánchez era un regreso Acierto, acierto Acierto, aparte en ese momento Porque me acuerdo que se cuestionaba a Carbonero ¿Se acuerdan que Carbonero había estado con Ramón Díaz? Ramón salió campeón Carbonero que jugó muy bien, Carbonero se fue Y Sánchez volvió Goles decisivos en los primeros tíos Y Arini, cuarquero, suplente Pero cuando entró respondió Se ríe el negro porque dice que le aplaudimos todos Vamos al 2015 Pitti Martínez Perfecto Camilo Mayada, a él le servía mucho Un utilitario Aymar De todas maneras aymar su gol va a traer Si te vives aymar de vuelta Sabiola Sabiola lo mismo Lo mismo Casco Acierto Después eh Bertolo Bertolo es una decepción que decía Ideal para Y además es que llegó 6 meses después Lo empezó a pedir Fue en el otro mercado Y pidió con San Lorenzo Con Tirelli Sí, claro Bertolo fue titular en la final con Tigres Viudes Estuvo un partido Viudes Viudes arrancó Lo quisieron poner como el no alza Mendy Y después no rindió Lucho González Más o menos Lo mismo que Aymar y Sabiola Alario es uno de los grandes aciertos ¿Sabes por qué es un gran acierto? Porque no pasó la revisión médica Claro, porque arriesgó Alario Alario no pasó la revisión médica Alario debuta Seba En un partido con Guaraní De semifinal de Libertadores Igual que Viudes Viudes la rompió El 2016 es terrible El 2016 es terrible Y trajo un candidato D'Alessandro Pero trajo el jugador más influyente que tuvo en la era Increíble D'Alessandro Lo hubiese agarrado todo Lo hubiese agarrado Pero fue regular Iván Alonso le hizo un gol decisivísimo A central Final de la Copa Argentina Para mí Iván Alonso rindió Para mí Iván Alonso me gustaba No lo mete en la Libertadores a River Creo que ese gol Lo mete en una Libertadores Se quedaba sin nada Hubiera sido antes de 2020 El primer año que no ganaba nada Iván Alonso llegó con 38 años a River Nacho Fernández El refuerzo Tremendo Domingo No Arzura Lolo Con Lolo hizo una apuesta igual que la que hizo con Alario Estaba lesionado Dejó traerlo igual Y no le salió bien como con la Rondo La Rondo Mina Pulgar Abajo Armina fue de lo que pasaba antes El que jugaba bien contra vos y lo contratabas Y después no rindió A Rossi A Rossi le hubiera ido a comprar cualquiera Sí, sí, sí A Rossi le hubiera ido a comprar cualquiera Bologna Bien Bologna bien Bologna bien Bologna bien Bologna bien Por momentos sí Por momentos sí No, en los momentos sí Sí, por momentos sí Sí, por momentos era el jugador de River Lux Lux más o menos Pero no es un jugador que A ver 10 años en Europa Jugó en River A ver Jugó con mucha trayectoria Pero no Y esto no fue Todos pargaron River Pinola Escoco Borré De la Cruz Sarachi Enzo Pérez Escandalosamente Toma Manti Mirá el cambio de 2016, 2017 Igual 2017 2018 Es el almanaque de Gallardo Me gustan las caras Un almanaque con las caras De los rostros de Gallardo Sí, sí, la evolución Enero Por ejemplo Enero Está en diciembre El torneo de verano El final de Copa No, esta sería Esa es diciembre 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 Si tendría que haber Vamos a hacer Un almanaque Prato Todo sí Armani Guafer Zuculini 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 Antes de esta temporada Decía no Pero ahora sí 2019 Robert Rojas Que esperar Para mí sí Para mí sí Robert Rojas Suárez Ni hablar Carrascal Sí Angileri Pablo Díaz Y mirá que con Angileri Se dudó Y al principio se dudó Hoy son todos sí Hay jugadores como Zuculini Como Angileri A los que hubo que esperar Y estas son las apuestas 2020 No incorporó No No incorporó Y mirá vos En el almanaque Aparece con barbijo 20-21 Para Vecino Para Adela Vigo Fontana Maidana Y Martín Más allá que me ibas a saltar Todos tienen una lógica Y tienen un sentido Coherencia tiene una lógica Lo que nos mostró Sebastián Ayer para mí es Impactante Si Prigual Volvió el presidente Prigual Aguantemos para el brindis Y para el champán Aguantemos un poquito Porque no sabemos cómo juegan Hay que ver No sabemos Cómo van a jugar No seas malo Lo que estoy diciendo Es que tiene lógica A ver Montiel Lamentablemente Tiene mononeuclosis No puede jugar Por bastante tiempo Yo tuve ese ritmo Ayer Ayer ya practicó con Vigo Ayer ya practicó con Vigo Que digamos Tiene la misma característica No digo que juega igual Que Montiel Pero tiene la misma característica O sea Lo puede reemplazar No va a jugar casco Que Vigo Ayer practicó con Vigo Ayer practicó Para Vigo a jugar casco Usted lo tiene que ir preparando También negro Bueno por eso Callado ya dio muestra Que los jugadores No entran al minuto Yo a Palavecino Lo pude ver un poco A partir del partido Palavecino 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 A mí me gusta Me gusta Lo vi jugar Después del partido con Vélez Lo tuvimos que ver Porque teníamos que decir Algo era el jugador Más influyente del rival Partido resuelto Tranquilo ¿no? No Hablo de antes No de River No digo de River Para Vecino No no Pero cuando estaba en Cachi Él habló que antes No hablaba de River Ahora quería bajar el precio Porque estaba hablando Muchachos No no porque es genial Es genial River pierde 3 a 0 Y le comentamos Los 20 minutos Que jugó bien En este programa Pero digo Vamos 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 a Vamos a hablar De otra cosa Digo Juega deportivo Cali Fútbol colombiano Está muy bien Ahora tiene que jugar En River Está muy bien Está muy bien Está muy bien Entonces Estoy cansado De escuchar También en este programa Que la cabilleta de Boca Pesa una tonelada La de River también También Claro Yo tenía Juan River Pero acabas de ver Ahí estamos de acuerdo Aquí te está peleando No Te estoy explicando Por qué le dije Bueno no me gusta Para el chico No escuchaste bien Lo que dijo En realidad Banca que no escuchaste Lo que te gusta Habla ahora Como dice Kai ¿Querés apostar algo al aire? ¿Querés apostar algo al aire? ¿Qué querés apostar? Te gusta el vinito No, pero por ahí Por ahí la rompe Por ahí se le meto Alonso Derecho No, bueno No podemos apostar eso No sé Pero digo Para Adela y Ed Para mí Para Adela El cuchillo ya festejó Ya trajo los sanguchitos De miga El champán Viste Porque hace todo bien No voy a hablar Hasta que no me permita El negro Hablá Pero estaba en eso Dani Bien, perfecto Lo que te estaba diciendo Vos te ponés como loco Acabamos de ver Me pongo como loco Ante el exceso De dulce de leche No es exceso De dulce de leche Acabamos de ver Una muestra Un porcentaje altísimo De acierto Bueno, lo que estoy diciendo Es un fenómeno El problema es O vos, no Gallardo No dije que para vecino Es el Beto Alonso No dije que digo Es Montiel Mirá lo que te digo Ni siquiera Montiel No te digo Digo que las apuestas Tienen coherencia Ves, este cómo juega así Viene un tipo para jugar acá Cuando este no esté Ni siquiera son titulares Es una reapuesta Para Adela era suplente De Víctor Ayala Es una reapuesta Pero está muy bien Dani Perdón Perdón Te quería contestar Para mí Te voy a contestar con todo El que le pregunto A Nacho Fernández El que le pregunto A Nacho Fernández Me tocó comentar A Quintancia muchas veces Pero el que le preguntó Y yo le pregunté Por Paradella A Nacho Fernández Hace mucho tiempo Pero bueno No es una novedad Maradona lo vio Antes que nadie A Paradella Todo el tiempo Bueno